El Corso de Manhattan Esos tiempos chéveres, el Corso, Casino 14, Casablanca, Robin 96 Bueno, yo no tenía que viajar, yo trabajaba 7 días a la semana y a veces 3 y 4 en 4 lugares en una noche Imagina, yo no tenía que viajar, eso era ¡Fuego a la vaca, baby! ¡Fuego a la vaca! Ok, bueno para todos ustedes, este numerito que me dicen que ahora mismo está sonando fuerte allá en Cali Ok, dice... ¡Fuego a la vaca! 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 ¡Fuego a la vaca Y es que tú y yo fuimos hechos para estar Solo tú y yo y nadie más Solo tú y yo somos una entrecundar Solo tú y yo y nadie más Quiero tu risa alrededor Nunca lágrimas de sol Solo un agua que se pierde amor Dicen que se espera Pero nunca hay que dejar Que se está perdiendo sin amar Y es que tú y yo fuimos hechos para estar Solo tú y yo y nadie más Solo tú y yo somos una entrecundar Solo tú y yo y nadie más Solo tú y yo y nadie más Solo tú y yo y nadie más Quiero tu risa alrededor Nunca lágrimas de sol Solo agua que se pierde amor Dicen que se espera Pero nunca hay que dejar Pero nunca hay que dejar Que se escape el tiempo sin amar Y es que tú y yo fuimos hechos para estar Solo tú y yo y nadie más 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 Quiero tu risa Quiero tu risa Solo tú y yo y nadie más Solo tú y yo y nadie más Quiero tu risa Quiero tu risa Todo tú y nadie más Quiero tu risa Quiero tu risa Solo tú y yo Pero mi vida ya me tienes A ti me llaman y adoran Solo tú y yo Mi vida Solo tú y yo Juntito, una eternidad Como tú y yo Mi vida Tú sabes lo mucho que yo Diciendo la mierda Y yo no me he ganado Y yo no puedo negar Como tú y yo Mi vida Amor, amor, amor Amor, amor, amor El momento Amor que tú me das Como tú y yo Mi vida, solo tu y yo Dime que me quieres siempre Oye que conmigo siempre estarás Solo tu y yo, mi vida, solo tu y yo De la carrera, soy, 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 soy El que te quiere de la vida Todo tu y yo, mi vida, solo tu y yo Dime que me quieres mucho Que siempre conmigo estarás Solo tu y yo, mi vida, solo tu y yo